¿Podemos llamarte americanista de ahora en adelante? En este momento soy americanista, no sé ni veras de fútbol, así que yo le voy a la América. ¡Perfecto! ¡Tres! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! Amigos, bienvenidos a un episodio más de Moimu TV. Gracias por acompañarnos, acuérdense de suscribirse, de tocar la campanita, de sus pulgares arriba, todo si les gusta este episodio. El día de hoy tenemos a un invitado, tuvimos a su media mitad, a su media naranja, recientemente. Es un locutor de radio, lo escuchan todos los días, también lo pueden ver en televisión, porque también es conductor de televisión. ¿Lechuga? ¿Algo más que quiere decirnos a su invitado antes de presentarnos? De las personas más simpáticas, irreverentes, ocurrentes e inteligentes, además de, por qué no decirlo, guapo. Claro. De no haber sido locutor, sería boxeador. Con ustedes, y no me pongo de pie porque corto la cabeza, José Ramón, San Cristóbal. ¡Buenos, buenos, buenos! ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Lechuga, amor? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Güey, desde Chicago, cabrón. No memes, gracias. Es el primer invitado que tenemos que viene desde otro país. Pero es la primera vez que alguien me paga el boleto de primera clase, hospedaje en México, comidas en los mejores restaurantes, solamente para estar aquí el día de hoy. Sí, como si estas cosas pasaran. La verdad, agradezco mucho a toda tu producción. No, no, no sabes lo que tuvimos que hacer. Oye, las modelos que mandaste el cuarto, muy bien. Qué bueno, qué bueno que te hayan gustado nuestras amigas. Y nada más, por si ustedes lo pidieron. Exacto. Nada más, exactamente. Cuenten que salió el episodio de Videgaray diciendo, oigan, ¿y para cuándo les trajan? Sí, yo no había venido a México en un buen rato, pero, o sea, para venir a un lugar así, para estar en este programa, pues sí, sí, es una excepción. Y la verdad es que me han tratado muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, el chofer también muy bien. Sí, ah, qué bueno. Más le va a dar el hijo de la fregada, porque lo que cobra está cañón. Ese güey era el chofer de Uber Black. Exacto. Y ya lo trajimos. Sí, lo trajimos al programa, entonces espero que esté atendiendo muy bien a nuestros invitados. Ahí sí. Oye, hablando de los pendejes, güey. ¿Qué quisieras estar igual de pendejo que este güey? Es un güey muy brillante. A mí me parece que es un güey muy brillante. Y esa inteligencia y esa brillantez la utilizas para entretener a la gente. Tu sarcasmo, tu inteligencia, tu conocimiento ha hecho que seas, al igual que Eduardo, una pareja explosiva en los medios de comunicación. Yo creo que hemos logrado engañar a todo mundo. O sea, en realidad yo creo que no sé por qué hay esa percepción, porque, este, la neta es que yo agradezco tener el trabajo que tengo. Y me divierto mucho haciéndolo. Y me divierto mucho haciéndolo desde hace veintitantos años, ¿no? Has flipado, ¿eh? Y finalmente yo creo que ese es el mejor truco que puedes aprender a hacer. Es trabajar en lo que te gusta. Claro. Y que te guste lo suficiente para que no te aburra. Porque imagínate, después de veinte años de estar haciendo La Corneta, por ejemplo, parecería que no, pero sí estamos, Eduardo, constantemente pensando en qué hacer nuevo. Diferente. O cómo cambiar el programa, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, este, no sé, en estos días que ha sucedido todo el movimiento de las mujeres en México. Pues de pronto el programa de La Corneta era un programa que evidentemente hay mucho doble sentido, hay muchas referencias sexuales. Pero de repente tuvimos que decir, a ver, güey, este tipo de chistes igual y los vamos a tener que modificar porque, pues, ya no. Bien pensado, Woody. Ya no, ya no. Ya no van. Claro, ya. Y no es que te regañe la gente por hacerlos, es que ya no van, o sea, no es chistoso, porque entonces sí hay que ir cambiando las cosas. Entonces eso, y te agradezco mucho el comentario de que se nos perciba a lo mejor como gente más o menos pensante, es precisamente el resultado de que le vamos, pues, buscando una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Igual en televisión, pues, es un poquito más difícil porque la televisión está más acotada que el radio. Y este, y ahorita tenemos idea de hacer unas peliculitas, entonces, a ver si nos salen chistos. Este güey es actor y yo he hecho varias cosas también, así que ya, ya estamos. Para un cabrón uno y árbol dos, güey. Oh, ¿de qué me está barriendo? Exactamente, de árbol puta, yo no me muevo, eh. Me quedo ahí paradito. Exacto, podría ser un fino, un roble, no sé. Este defensa central, así, con un troncaso, ¿no? No, no, no. Lo que sucede es que, y he conseguido trabajos en Estados Unidos, pero, agraciadamente, no he encontrado uno que me pague lo que me pagan aquí. Claro. Porque digo, me pagan una mierda, la neta, ya paguen bien. Pero nada de pie de gastos dólares no sería como... Es una pendejada. No, no puedo hacer otra cosa. No, sí, pero afortunadamente también está el trabajo de tu esposa, que de alguna manera ayuda. Sí, la verdad, la neta es que me va... ¿Pero no podrías trabajar tan bien en Chicago al mismo tiempo que trabajas en México o en radio? Ah, digo, fuera de bromas, fuera de bromas me va muy bien aquí. Muy bien en inglés, güey. Sí, lo hablo igual en español, gracias. Exactamente. Entonces, de locutor en Estados Unidos no tendrías ni un solo problema. Lo que pasa es que te digo, no me pagan lo que me pagan aquí. Ok. Es que si digo, ya fuera de desmadre, pues me pagan bien. Entonces, pues mantengo mi chamba aquí. Ahora, lo bueno es que el radio ya no tienes que estar en ningún lado para hacerlo. Oye, ¿qué feliz estás con eso? Está poca madre. Eso sí fue lo bueno del COVID, ¿eh? Estoy feliz y enojado. De las pocas cosas buenas del COVID ha sido que descubrimos que ya no hay que ir a la cabina. No se necesita. Las oficinas, de las escuelas, es la nueva... No es necesario. Yo creo que a las escuelas sí tienen que ir los chamacos, lo platicamos hace rato. Eso sí. Los míos ya están enloqueciendo. Bueno, las mías son niños, ya están enloqueciendo. Pero a mí en lo personal me ha caído muy bien el asunto de hacer el programa de radio desde la casa. Incluso el de tele lo hago así. Puse un pequeño set. Lo he visto, lo he visto. Se ve raro. El green screen ahí atrás. Estoy incrustado digital. Claro, pero funciona. Yo creo que en cierto momento le invertiré en unas cámaras buenas como las que tienes aquí. Porque ahorita tengo una pinche cámara de este tamaño. Sí, sí, sí. Chaki camarita, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues se ve medio culerón. Pero sí lo voy a seguir haciendo así hasta que me aguanten ahí en imagen televisiva. Sí, cómprate, cómprate una en Esteren. En Esteren están buenas las cámaras y los productos. Oye, José Ramón, a mí me gustaría regresar un poquito en el tiempo. Ajá. Y ya después de esta campaña que hicieron de albures y que le dieron de la chamba a tu mujer. Era mi noviecita. Independientemente de la buena amistad y de la buena cohesión que hicieron Eduardo y tú en la vida cotidiana. ¿El sexo, dices? No, no, no. Ah, los charolastros que son charolastros, ¿no? Ya, ya. Pues, de alguna manera. ¿Cómo se dieron cuenta los ejecutivos de radio y de la televisión que ustedes eran una pareja explosiva? No se dieron cuenta. Hubo que estar chinga y jode y llevándoles 20 proyectos. Además, nadie se da cuenta de nada. O sea, tienes que ir y joder. Porque además de todo, pues Eduardo y yo empezamos en radio y televisión haciendo nosotros trabajo para otros. O sea, eran guionistas. O sea, yo puedo editar, manejar una consola, switchar, manejar una cámara. Aquel güey estudió dirección de cine. O sea, yo puedo hacer toda la chamba de ustedes, cabrones, todos los que vienen de atrás, mejor que ustedes. ¿Hay algo que este joven no haga bien? No, pero no, esa es broma, pero la cosa es que tienes que aprender bien el oficio desde cero y desde todos los aspectos. Y entonces proponer, o sea, realmente yo creo que el éxito en los medios no viene de, a menos de que seas un güey, no sé, un excepcional actor o un güey muy, muy guapo o una persona, no sé. Para que te hable. Pero tienes que estar proponiendo y yo creo que eso reza para Eugenio Derbez o para quien tú quieras. O sea, es gente que ha estado dándole, dándole, dándole sobre ello, aprendiendo a hacer las cosas, aprendiendo a escribir un guión, aprendiendo a desarrollar una idea, aprendiendo a presentar un concepto, a pensarlo, a editarlo, a iluminarlo, o sea, a todo. Entonces, yo creo que el secreto de que hayamos podido hacer muchas de las cosas que tenemos oportunidad de hacer es que las hemos podido buscar. O sea, que las hemos podido, hay que aprender a hacer las cosas. Y también saber venderse. Bueno, hombre, sin duda. Pero ¿sabes cuántas veces nos han cerrado la puerta en la nariz? Y van a saber que alguien le dijo que no a los Beatles. Pero este, o sea, alguien te dice que no diez veces, hasta que alguien te dice que sí. Si tuvieras que decidir en convertirte en aficionado de algún equipo del fútbol mexicano, ¿por cuál te decidirías? ¿Algún equipo del fútbol mexicano? Sí, pero honestamente, es que no quiero yo decirte. ¿Cuál es el más pinche, aparte de los bazacotes de Chicontepec? ¿Cuál es el más pinche? Mira, está... No, no, no. ¿Atatlán, FC? A donde quiero llegar es esto. A ver, yo te voy a dar algunos... ¿Te convertirías, te podrías convertir tú en aficionado de la América? ¿Me estás tirando la onda? No, no, no. Esta no es la manera de ser mi game, ¿no? No, no es... Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. No es la manera ni lo pretendo. ¿Te convertirías en aficionado de América? O sea, ¿existe la posibilidad de convertirte en aficionado de América? Es que mira, para ser aficionado de un equipo, es porque te gusta cómo juegan. No, pero para que los empieces a seguir, desde ahora en adelante, que en algún momento digas, y que en algún momento de tuya te pregunten, oye, ¿te gusta el fútbol? No, no me gusta. ¿Pero le vas a algún equipo? Sí, le voy a tal equipo. Bueno, a ver, ahí te vas, yo creo que esto va a funcionar muy bien, y de hecho, quien sea que lo oiga, no se va a extrañar. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Sabes algo de fútbol? No sé ni madres, cabrón. Le voy a la América. ¡A huevo! Así se me la van a creer, cabrón. O sea, si no me gusta y no sé nada de fútbol, le voy a la América. Ya estás, cabrón. ¿Podemos llamarte americanista de ahora en adelante? En este momento, soy americanista, no sé ni vergas de fútbol, así que yo le voy a la América. ¡Sí! Sí, ya lo dijo. Ya, ya lo dijo, y de hecho, para completar este círculo, un poquito más adelante, le voy a regalar a José Ramón una playera de la América autografiada, para que entonces sea ya un verdadero americanista. Americanista. ¿Ok? O sea, no es mi coche, está lleno de polvo, güey. Esto no era parte del trato. O sea, está acá. Me estás obligado aquí. Si vas a hacer eso, no te la voy a regalar. No es cierto. Si me regalas una camiseta, tú, la voy a marcar. Y la vas a usar ahorita para hacer el Muy Mucha Lencha. Ya adelante. Pero bueno, eso era lo último que te quería preguntar. Así que, si tú nos lo permites, vamos a arrancar. ¿En qué estás? ¿En qué vas a estar? Y no te puedo seguir. Ajá. ¿Algún proyecto que venga? Me gusta la corneta y está ¿Qué importa? Y está mi Instagram, si quieren, y ya verán después lo que tenemos preparado. ¿Pero si quieres para actuar o para escribir? No, es cierto. Es para todo, de hecho. Pero no quiero hablar mucho de ello hasta que esté. Pero va a haber algo. Va a estar chico. Va a haber algo. Perfectísimo. Bueno, vamos a arrancar con el Preguntoques. Venga. En la Liga Española, solo hay un total de tres equipos que nunca han descendido a segunda. ¿Tres equipos o tres? Solo tres. Tres. Solo tres. Solo tres. ¿Cuáles son estos equipos? Ajá. Inciso A. El Valencia, Barcelona y Real Madrid. Inciso B. Real Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Inciso C. Sevilla, Barcelona, Real Madrid. Inciso B. Barcelona, Real Madrid y Villarreal. Tengo la más puta idea. Güey. ¿Qué te parece inciso? O sea, vas a adivinarlo. Yo creo que sí, güey. Sí. Inciso B. Inciso B, que es el Real Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Es que si escuchas los nombres de los equipos... Atlético de Bilbao me suena que es una mierda. Son los que no han descendido. Ah, los que no han descendido. Los que no han descendido. Ok. ¿Quieres que te volvamos a dar los... No, vamos a hacer la B. La B, ok, bueno. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Seguro no quieres cambiar? La B, B, B. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Me la pelé? Lamentablemente para Jesse Jonas. Correcto. ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos a intensidad 2. No se vale mancharse porque si no nos vamos a manchar. No, me cago. Si dice 1. Ahí estamos en 1. Ahí estamos en 2. Ay, cuéntale 5. Ahí estamos en 4. Ay, me cuéntale. Déjale, cuando se lo cuéntale. ¿Qué es en 2, en 2, en 2? No, eso está bien. 5 está bien. Ah, bueno, ok, perfecto. Ok, 1, 2, 3. Ok, perfecto. ¿Cuántas veces, según un estudio, según un estudio, ok, ¿cuántas veces se reporta que es normal, que es normal, que un adolescente de 16 años se masturbe al mes? Que es normal, o sea, que, bueno, es que es normal. Espérame. Y con este número de eyaculaciones se puede prevenir incluso el cáncer de próstata. Sí, eso es cierto. Ahí te va. Inciso A, inciso A, de 18 a más, o sea, a partir de 18, durante un mes, de 18 para arriba, inciso B, de 30 para arriba, inciso C, de 21 para arriba, inciso D, de 10 para arriba. Yo diría que inciso... 21. Inciso B, 30 para arriba. Inciso C, 21 hacia arriba. 30 para arriba, sin duda. 30 para arriba. Sí. La respuesta es... ¡Incorrecta! ¿Cuántas veces se la... De 21 para arriba. Listo, estás en el 1, ahí. Ajá. Estás en el 1, ahí estás en el 2. 1, 2, 3. Ahí estás, todavía no llegamos al 3, ¿no? Vamos a esculero. Ahí estamos en el 3. Ajá. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! Hijo de puta. Ok. Cuando Miguel Hidalgo supo que la conspiración había sido descubierta, lo primero que hizo después de vestirse fue... Cagarse. Ah, emborracharse y echar tiros al aire. Ajá. B, confesar a sus feligreses y bendecirlos. Ajá. C, tomar chocolate y darle a sus compañeros. D, organizó un banquete y una orgía. Ojalá yo hubiera sido eso, pero yo creo que fue la B. La B, confesar a sus feligreses y bendecirlos. Creo. Ok. Eso, cogerse otra vieja y tener otro hijo con alguien que no era su esposa, ¿no? Era un culero. Era un culero. Tu respuesta final es la inciso B. Sí. Y confesar a sus feligreses y bendecirlos. Sí. La respuesta es... Incorrecta. ¡Propísima! ¡Propísima! La respuesta correcta era tomar chocolate y darle a sus compañeros. Y paga lo que debes. Bueno, incorrecta, así que nos vamos al nivel número cuatro. Hijo de puta. Listo. Ahí estamos en el uno. Ahí estamos en el dos. Ahí estamos en el tres. Y ahí estamos en el cuatro. ¡Hijo de puta! Dos, tres, cuatro, cinco segundos. El semen tiene muchas más cosas buenas que seguro no tenías ni idea. Ajá. ¿Ok? ¿Sabías que, de acuerdo con Gordon Gallup, es un psicólogo de la Sunny Albany, de la Universidad de Albany en Nueva York, el semen suaviza la piel cuando se aplica sobre ella. Esto seguramente ya lo sabías. Yo ya lo sabía. ¿El semen suaviza la piel? Cuando se aplica sobre ella. ¿Por qué no haces un truco nada más para que te dejen? No, no, no. Es una... Ve el cutis de lechuga como tiene el... Este... Suavecito. El propio. El propio. Suavecito. Suavecito. Ajá. Y también puede... Ajá. Ahí te va. Inciso A. Aliviar las náuseas de las mujeres en embarazo. Inciso B. Yo creo, ¿eh? Inciso B. No. Ayuda a cicatrizar más rápido las heridas. Ajá. Inciso C. Puede ayudar a blanquear el esmalte de los dientes. ¿Por qué no quieres? Ok. Inciso D. Produce crecimiento de pelo en zonas donde no crece tanto. Este es un estudio real por una universidad estadounidense. Ok. Y el psicólogo por un galo. No le quitas a una mujer embarazada las náuseas. Inciso A. Aliviar las náuseas de una mujer embarazada. O sea, ni siquiera de una que no esté embarazada. Inciso B. Ayuda a cicatrizar más rápido las heridas. Inciso C. Puede ayudar a blanquear el esmalte de los dientes. Eso es buen truco también. Inciso D. Produce el crecimiento de pelo en zonas donde no crece demasiado. No crece tanto. B. Inciso B. Sería la única que yo creo. Ayuda a cicatrizar más rápido las heridas. Porque si no, imagínate cómo estaría todos los días así. ¡Ah! ¡Oh, sí! Para que te parezca la barba. Para que salga el candado. Inciso B. Inciso B. Última respuesta. B, 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 B. Respuesta final. Inciso B. La respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Ah! La respuesta correcta es... ¡Ah! Alivia las náuseas de las mujeres en embarazo. Eso no es cierto, güey. Ahí estás en el 1. Ajá. Al 2. Al 3. Fuimos rápido para que no sufras tanto. 4. Y se viene el número 5. ¡Ah! Hijo de la chuncada. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ok, hablamos de hamburguesas. Estas no son de Chicago. Son nación en Nueva York. Ajá. Shea Shaq comenzó como un carrito de hot dogs en Madison Square Park. Ajá. En la zona de Manhattan. Para después conquistar el mundo. Ajá. Actualmente hay 63 restaurantes en todo el orden. ¿En dónde abrieron el primero fuera de Estados Unidos? ¿En qué México hay en el 3? Primero fuera de Estados Unidos. Inciso A en Dubái. Ajá. Inciso B en Japón. Ajá. Inciso C en Kuwait. Kuwait. Inciso B en Londres. Son muy buenos estos hamburguesas. Yo creo... Son buenos, son buenos. O Japón o Londres. O sea, pero ¿en qué parte de Japón es bueno? No, no, no. Japón. Yo diría que en Japón. En Japón. En Japón. Señores, Shea Shaq, su primer franquicia fuera de la Unión Americana fue... Sobrecidamente en Kuwait. En Kuwait. O sea, que es una respuesta incorrecta. Al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y llegamos al 6. ¡Ay, hijo de puta! ¡No mames! 1, 2, 3, 4, 5. Por participar en esta primera dinámica. Tenemos una última, pero esa de afuera es el Moomoo Challenge. Espero que vengas preparado para incestar unas canastas. Incestar unas canastas. Con este brazo. Con el pie. Con el pie. Así es. Así que vámonos, vámonos al Moomoo Challenge. Venga. Bueno, bandita, pues ya estamos en el Moomoo Challenge y como lo dijimos ahí adentro, a partir del día de hoy ya vamos a poder decir que el estaca es americanista. Aquí está la playera que le vamos a regalar. De hecho, es la playera oficial del club. Está poca madre. Estampada con el nombre de Sebastián Córdoba. Muchas gracias. Y el crack. Este es uno de los cracks de la América. Sí, 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 sí. ¿Ok? Y la vamos a autografiar. Esta es la que usan en la cancha los jugadores. Buenísimo. Así que la vamos a autografiar. ¿A quién quieres que se la dediquemos, mi querido estaca? O donde tú gustes. Aquí adelante. Pues para mí. Entonces, estírala, por favor. Así, exactamente. A ver, lechuga. Agárramela, por favor, acá. No sé cuánto no... Estírasela, lechuga. Lo voy a poner aquí. Ahí, eso. Aquí. Con mucho gusto y afecto. Ándale, hasta tiene bonita letra el móvil. Para un nuevo americanista. Y se regodea. O sea, esto es como las sectas, güey. Ya vine y ahora ya me hicieron americanista. Le voy a poner aquí tus... Buenier. José Ramón. Ajá, San Cristóbal. San Cristóbal. José RS. José RS. Nada más así. Sí, sí, sí. Buenísimo. Ok. Yeah. El Moimoo Challenge comienza en 3, 2, 1. Eso, vamos, José Ramón. Vamos, José Ramón. Vamos a ver cuántas encestas. Creo que Eduardo no metió ninguna. ¡Ah! Ya se estuvo muy cerca. ¡Uy! ¡Uy! Vamos. ¿Tiempo, señor? Cinco segundos. Cinco segundos, dale. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Y valió! ¡Y valió! Lechuga lo hizo. No encestó nada. Nada. Yo lo hice. Tampoco encesté nada. ¿Nadie ha encestado nada? Sí, sí, claro. El récord es de cinco canastas. ¿Quién? De Michael Arroyo. Ex jugador de la América. Él tiene el récord actual, pero hasta el momento, el wherever metió dos, el canijo. Pero por lo menos le di alagra un par de veces. No, no, no. Estuviste muy cerca, ¿eh? O sea, Lechuga ni siquiera le pegó al tablero. Así que, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas, muchas gracias. Es tu pinche pandémica. Sí, sí, está. Ya nos ha dado un poco. Nos dámamos las manos. Ok. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ojalá que hayan disfrutado. Escuchen la caberneta todos los días de una a tres de la tarde y también después de tres a cinco en... Gracias por mi camiseta. Y nos vemos en el próximo episodio. Oye, me siento barcillo muy americanista. Sí, eres un chingón. Eres un chingón. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!